La semana pasada que hicimos, muchachos, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada? ¿Qué tema fue? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? La semana pasada me acuerdo que hicimos polinomios, ¿no? ¿Cierto? La semana pasada hicimos polinomios. Ahora tocaría ser muchachos. Vamos a hacer hoy día. Ahora, básicamente, los polinomios especiales. ¿Ok? Hoy vamos a ver el tema de polinomios especiales. ¿Vale, muchachos? Polinomios especiales. O sea, vamos a ver una cierta cantidad de polinomios que tienen ciertas características. ¿Verdad? Tienen ciertas características. Así que, en algún momento te voy a compartir. Ahora sí. Listo, muchachos. Listo. ¿Ya pueden ver, muchachos? Ya les compartí. ¿Ya pueden ver? Ya les he compartido, muchachos. ¿Sí se ve? Sí. Muy bien la hecha. Correcto. Ya. Perfecto, Ronald. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, básicamente ya, entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Ok? Y positivo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, como siempre a ustedes les dejo, les dejo la tibufrase. Ya saben que sí me gusta comenzar siempre la frase. La frase del día, ¿no? Bueno, a ver, ustedes lean ahí, por favor, dice la tibufrase. Dice ahí, la vida, la vida te regala 24 horas. Tú decides dónde invertirlos. Es la verdad, ¿no, muchachos? O sea, cada uno sabe dónde invertir el tiempo. No, alguna vez dicen, dice, profe, pero, pucha, me voy a jugar mejor. Mejor, profe, en este tiempo voy a jugar mi play. Voy a jugar play y voy a jugar este, no sé, no voy a ir más con mis amigos. Aunque bueno, se puede salir, ¿no? Pero bueno, eso era antes, ¿no? Ahora dicen, no, profesor, prefiero estar en mi casa durmiendo. Voy a dormir, profesor. No, muchachos, vamos. Yo sé que estás invirtiendo el tiempo ahorita. Ahorita estás invirtiendo el tiempo. Yo sé que sí. Todos ahorita están invirtiendo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, este, vas a, todos están para ingresar, pues, ¿no? A la universidad, entonces, estás invirtiendo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, tu tiempo que tienes ahorita invirtiéndolo, taquetica, se queda a estudiar, ¿cierto? Entonces, estás invirtiendo el tiempo, básicamente, para estudiar, ¿no, muchachos? Entonces, estás invirtiendo bastante tiempo. Estás invirtiendo buen tiempo, y sobre todo, para lograr tu ingreso, ¿no? Lograr tu ingreso, ¿dónde, muchachos? Creo que todos quieren ingresar a la universidad, ¿no? Todos quieren ingresar, ¿a dónde? A San Marcos, a San Marcos, ¿no? O de repente, a otra universidad, pero ingresar, ¿no? Creo que todos, es la motivación de cada uno de ustedes, ¿no? Ingresar a la universidad, ingresar a donde tú desees, ¿no? Pero la cosa es que ingreses a la universidad. Muchachos, este es nuestro objetivo también de la academia, que logre este ingreso, rápidamente. ¿No, muchachos? Muy bien. Muy mucho. Entonces, te dejo esta frase, esa frase motivadora del día de hoy. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, hoy día vamos a hacer, básicamente, el tema de... ...dos polinomios especiales. Básicamente, vamos a estudiar los polinomios especiales, que tienen, obviamente, algo en especial. De hecho, que sí. ¿Ya? Así que hoy te vamos a ver. Pero primero, vamos a ver, muchachos, al polinomio, básicamente, homogéneo. A ver, ¿qué crees tú que signifique polinomio homogéneo? ¿Qué significa la palabra homogéneo? ¿Qué cosa es homo? Homo. Homo significa... ...igual, ¿no? Igual, muy bien da hecha. Ajá. Igual. Igual, pero ¿igual qué? ¿Qué cosa es igual? Igual que, muchachos. Igual, grado, absoluto, de cada término. ¿Ok? Un polinomio homogéneo es aquel polinomio que, básicamente, se habla de la igualdad de grados absolutos. ¿Ok? ¿Igualdad de qué? De grados absolutos. Entonces, acá te pongo un ejemplo, mira. Aquí en la pizarra voy a poner un ejemplo, mira. Observa al tiburón. Observa al tigreza. Mira. Por ejemplo, yo tengo este polinomio de acá. Se me ocurre, ya, un polinomio cualquiera que te voy a poner aquí en pizarra. A ver, supongamos que sea así. Miren, 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 niños, niñas. Miren, niños, niñas. Ya, a ver. La pregunta es... Una pregunta, muchachos, muchachas. Chicos y chicas. Te pregunto. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el grado absoluto del primer término? ¿Cuál es el grado absoluto del primer término? Ah, ya. Su grado absoluto, básicamente, del primer término es nueve. Nueve. El grado absoluto del segundo término también es nueve. Nueve. O sea, el primero es nueve. El segundo también es nueve. Y el último también es nueve. Ah, o sea, quiere decir, muchachos, que a ese polinomio se llama polinomio homogéneo. 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 ¿Ven? Entonces, ese es el polinomio homogéneo. Aquel polinomio que tiene grado absoluto, nueve. Nueve. Entonces, básicamente, ese es homogéneo. Prof, otro ejemplo más. Ya, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Uno más, tiburón. A ver, uno más. A ver. La pregunta será, ¿este de acá será homogéneo? Mira. Miren, niños. Niñas, miren, por favor. Miren, por favor. No se distraigan, niños. Escúchame, escúchame. A ver. Este polinomio de acá, ¿será homo o no será homo? A ver, coméntame. ¿Es homo o no es homo? El polinomio que está abajo, en el último ejemplo que he puesto. ¿Será homo o no será homo? ¿Será homogéneo o no será homogéneo, muchachos? ¿Qué opino? A ver, por ahí dice Laicha que sí. Ronald dice que sí. Diana dice que sí. Juan dice que sí. Germán dice que sí. Jefferson sí. Emanuel sí. Rocío dice sí. Fabiola sí. Lucero sí. Muy bien, muchachos. Excelente. Yo pensé que iban a caer, ¿ah? Yo de verdad pensé que dije, no, estos chicos van a caer hoy día. Van a caer. Están son ámbulos, todavía están durmiendo. Algunos están todavía en su cama. Van a caer. ¿No crean, muchachos? No creo que han caído, ¿no? No creo, no. Muy bien. No cayeron, ¿ah? Pensé que iban a caer, de verdad. De verdad que pensé que iban a caer, muchachos. Muy bien, muchachos, ¿ah? Entonces, ¿por qué, profe? Porque mira, el grado absoluto del primer término es 10. Aguante, profe, aguante. ¿Cómo que 10? ¿No es 12? No, muchachos. No, muchachos. No, no, no. No, el primer grado absoluto, el primero es 10. Porque recuerda que solamente sumamos los exponentes de m y n. El p no se suma. ¿Cierto? El p no se suma. Solamente sumamos los exponentes de m y n. ¿Ven? En el segundo término también, obviamente. También, obviamente, muchachos. Básicamente, es 10 también su grado absoluto. Del segundo término también es 10. Y, obviamente, el tercer término también es 10. ¿Cierto? No se suma el exponente de p, porque, obviamente, el exponente de p, el p es un coeficiente, ¿no? Entonces, no es una variable. Así que tengan cuidado con eso. Ok. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? A ver, ayúdenme si en el chat sí se entendió. Muy difícil, muy tranca. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Repetimos? Ya. Repetimos, repetimos. No te preocupes, Nelsi. Vamos a repetir. A ver. Acuérdate que para hablar de polinomio homogéneo, la palabra homogéneo, Nelsi, homo, significa igual. Ok. Homo significa igual. O sea, quiere decir, cuando hablemos de polinomio homogéneo, significa que cosa, que el grado absoluto, el grado absoluto de cada término debe ser igual. Entonces, en el segundo ejemplo, si te das cuenta, Nelsi, es básicamente el grado absoluto del primer término es 10. Ahora, ¿por qué es 10, profesor, y no contó el exponente del P? No, lo que pasa es que el exponente del P no se cuenta, Nelsi, porque recuerda que básicamente P no es variable. Recuerda que las variables son M y N, ¿no? Las variables, podemos hablar de que son M y N. M y N son variables. Entonces, tú no puedes contar básicamente el exponente del P, porque el exponente del P no es una variable. El P es un coeficiente. Entonces, quiere decir que el grado absoluto del primer término es 10. 7 más 3, 10. El grado absoluto del segundo término es 10 también, porque sumas el exponente de M y N. El P no cuentas, también sale 10. Y, obviamente, el grado absoluto del último término también es 10, porque, obviamente, es una basura variable, ¿no? Sería 10. Muy bien. Entonces, por eso sale 10. ¿Qué tal este, Nelsi? ¿Mejor o todavía no? Sí, Nelsi, ¿todo bien? ¿O aún tienes dudas? Sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos qué cosa es un polinomio homo-homogéneo. Muy bien. Ya sabemos qué es un polinomio homogéneo. Muy bien. Chicos, ahora vamos a ver qué cosas son términos semejantes. ¿Ok? Ya sabemos qué es un polinomio homogéneo. Ahora veamos, muchachos, qué cosa vendría a ser términos semejantes. A ver. Profe, aguante, aguante. ¿Cómo que términos semejantes? Sí, muchachos. Vamos a hablar por acá del famoso término semejante. Profe, ¿qué cosa es un término semejante? Ya, vamos a definirlo así. Escuchen, por favor. El término semejante básicamente se define como dos o más términos son semejantes, dice, si solo se diferencian en los coeficientes. O sea, ¿solo se diferencian en qué? En los coeficientes. ¿Ok? Solo se van a diferenciar. Básicamente, muchos de esos senos coeficientes en los coeficientes. Nada más. Solo se diferencian en coeficientes. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hablamos de básicamente del polinomio de lo que es básicamente de los términos semejantes. Solamente en qué se diferencian, muchachos, en los coeficientes, nada más. Solamente se van a diferenciar, muchachos, en los famosos coeficientes. Nada más se diferencian en coeficientes. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hemos visto o lo que nosotros debemos de básicamente saber para lo que es, en este caso, tratar de conocer el término semejante. ¿No? Entonces, vamos a poner ahí. Miren, ejemplos. Ejemplo. Esos tres de ahí, muchachos, miran. Esos tres términos que están ahí, por ejemplo, son semejantes. Ahora, tú te dirás, profe, ¿pero por qué son semejantes? Porque son iguales, básicamente. ¿Pero en qué se diferencian, chicos? ¿En qué se diferencian todos? Sí o no que se diferencian solamente en los coeficientes. Mira, 42 menos raíz de 3 y raíz de 3 más 1. Solamente se diferencian en qué? En los coeficientes. Todos los demás son iguales. Todos los demás son igualitos. ¿Se entienden, muchachos? Sí. Entonces, ese se llama polinomio homo, profe, términos semejantes. Términos semejantes. Básicamente debería pasar eso, que solamente se van a diferenciar en los coeficientes. En los coeficientes. Nada más. ¿Ok? ¿Estamos, muchachos? ¿Se entendió? Sí. Esos tres ahí son semejantes porque solamente se diferencian en los coeficientes. Después todos son iguales. O sea, variables y exponentes. Muy bien, Ronald. Perfecto, Ronald. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ejemplo, entonces, si me entendiste. Vamos. A ver. Calcúlame A más B ahí. En ese ejemplo, muchachos, calcúlame cuánto vale A más B. Vamos, vamos, muchachos. A ver quién me da la idea cómo hacerlo. Te piden ahí calcular A más A más B. A ver. Diana dice que es 12. Jefferson dice que es 12 también. Rocío, 12. Emmanuel dice que hay B6. Ajá, muy bien. Es correcto, muchachos. Sale 12. Porque básicamente, para que sean semejantes, o sea, para que esos dos, tres, esos dos, básicamente sean semejantes, lo que va a pasar es que básicamente sus exponentes deben ser iguales. ¿Cierto? Los exponentes deben ser iguales. Por eso igualamos el A menos uno, lo igualo con el exponente del X del otro lado. Con él. Y obviamente también, básicamente el nueve, lo igualo con el B más B más tres, ¿no? Listo. Entonces, ahí estamos hablando de polinomios básicamente semejantes. Muy bien. Muy bien, muchachos. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente teoría. ¿Qué cosa es un problema completo, muchachos? A ver, ¿cuándo hablamos que un polinomio es completo? A ver. ¿Cuándo sería completo un polinomio, muchachos? Cuando están todos sus términos. ¿Ok? Un polinomio se me va a completar, muchachos, cuando están todos sus términos. Todos. Todos. Por ejemplo, aquí, mira. Ese ejemplo que ves ahí, 2X cubo menos 5 más 2X más 7X cuadrado es un polinomio llamado completo. Es completo porque está el término cúbico, está el término cuadrático, está el término lineal y el término independiente. O sea, chicos, básicamente es un polinomio completo. Es un polinomio llamado completo. Si se dan cuenta. ¿Ven? Básicamente se llama polinomio completo. Polinomio básicamente completo. Polinomio completo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces el polinomio se llama polinomio básicamente completo. Muy bien. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Buenos días. Ahora, chicos, muchachos, miren el siguiente ejemplo. Miren el siguiente ejemplo, muchachos. Este ejemplo de acá también es un polinomio completo porque están todos sus términos. ¿Ven? Estamos. A ver, miren. Este es otro polinomio completo. Voy a poner acá en la pizarra. En la pizarra voy a poner otro ejemplo. Miren. A ver. Pregunta, muchachos. Este es un polinomio completo o no es completo. Miren. Miren, muchachos. A ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es completo o no es completo, chicos? Ese es polinomio. Confírmame. ¿Es completo? Sí, ¿no? Sí, es completo. Muy bien. Sí, es completo, muchachos. Sí, es completo. Ojo, pero ¿está ordenado? ¿Está ordenado? No está ordenado, ¿no? Ese no está ordenado, pero sí está completo. No está ordenado, pero sí está completo. No está ordenado, pero sí está completo. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo, muchachos. Uno más. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. A ver. ¿Este es completo o no es completo? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Este es un polinomio que está completo o no está completo? Mira, chécalo, porfaz. ¿Qué opinan? ¿Es un polinomio completo o no es completo? ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí o no? Claro. Sí está completo. Está completo, pero la pregunta es, ¿está ordenado? ¿Sí está completo o no está completo? Sí está completo, pero no está ordenado, ¿cierto? No está ordenado. No está ordenado. ¿Ok? No está ordenado. Ajá. Está desordenado. Muy bien. Muy, muchachos. Una pregunta también, otra cosa. Antes de avanzar, muchachos. Una preguntita ahí. Una pregunta, chicos. ¿Cuánto es el grado absoluto de este término, de este polinomio? De este. ¿Cuánto es su grado absoluto para él? ¿Un grado absoluto para él cuánto es? ¿Cuál es su grado absoluto para él? ¿Grado absoluto? Su grado absoluto es 4. Muy bien. Entonces, pregunta, muchachos. Si yo le sumo al grado, al grado de Q, le sumo 1, ¿qué te va a dar? Te va a dar 5. ¿Cierto? Te va a dar 5. ¿Cierto? Entonces, su grado, su grado, básicamente sería el 4 más 1, que sería 5. ¿Y eso qué cosa crees que va a ser, muchachos? Eso va a ser básicamente el número de términos. O sea, hay una fórmula que dice, cuando un polinomio está completo, cuando un polinomio es completo, chicos, básicamente, siempre va a pasar que se va a cumplir que el grado o el número de términos siempre va a ser igual a qué? Al grado más 1. ¿Ok? Siempre el número de términos va a ser igual a qué? Al grado más 1. Siempre. El número de términos se calcula como el grado más 1. O sea, su grado sería 4 más 1, se va a dar 5. Es el número de términos. ¿Estamos, chicos? Estados, muchachos, entonces, siempre acuérdense que el número de términos siempre es igual al grado más 1. Siempre es igual al grado más 1. Es una fórmula. ¿Ya? Es una formulita. Muy bien. Entonces, acuérdense, esa fue esa teoría, muchachos, que hay que conocerlo. ¿Ok? Ah, muchachos, un ejemplo más. A ver, en ese ejemplo que está ahí, dime, por favor, ¿cuáles dos términos hay? ¿Cuántos términos hay, chicos, ahí? Claro, claro que sí, Leiche. El grado se puede calcular básicamente con un polinomio, ¿no? De una variable, claro. Claro que sí. Entonces, el grado de 5 más 1 te va a dar 6. O sea, quiere decir que sería 6 términos. Hay 6 términos ahí porque es el grado más 1. El grado de 5 más 1 te va a dar, básicamente, te va a dar, muchachos, 6, pues, ¿no? Te va a dar 6. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora cuándo un polinomio es ordenado. ¿Cuándo hablamos de polinomio ordenado, muchachos? ¿Cuándo hablamos que un polinomio es ordenado? A ver, ¿quién me comenta? ¿Cuándo hablamos que un polinomio es ordenado, muchachos? Ordenado. ¿Por qué? Comenta me. Gracias. Ordenado significa muchachos. Muy bien, muchachos. Correcto. Vamos a poner acá lo siguiente. Miren. Entonces, cuando hablamos de un polinomio ordenado, cuando hablamos de un polinomio ordenado, muchachos, siempre básicamente tenemos que darnos cuenta que es con respecto a una de sus variables. O sea, pueden aumentar o pueden disminuir. ¿Ok? Pueden aumentar o pueden disminuir, básicamente, los polinomios, o sea, sus grados, mejor dicho, no los exponentes. En los exponentes, depende de eso. Entonces, miren, por ejemplo, muchachos. En este polinomio de acá, si tú me ayudas, por favor, en este polinomio que está aquí de verde, pregunta, ¿está ordenado o no está ordenado respecto a la variable X, por ejemplo? Respecto a la variable X, ¿en ese polinomio que está ahí está ordenado o no? ¿En qué forma? ¿En qué forma crees tú que está ordenado ese polinomio que está ahí? ¿En qué forma crees tú que está ordenado? ¿En forma creciente o en forma decreciente? Claro, en forma creciente. Exacto, muchachos. Está en forma creciente. Los exponentes de X están en forma creciente. Los exponentes de X van aumentando. ¿Cierto? Van aumentando. Van aumentando. Si te das cuenta, el exponente de X primero vale 1. El exponente de X es 1. Luego viene 3 y luego viene 6. O sea, va aumentando. O sea, está ordenado. Está ordenado. Pero no está completo. Ojo con eso. No está completo. O sea, solamente está ordenado, pero no está completo. A ver, un ejemplo va por acá. Mira. Mira, mira. P de X igual a ver 4X sexta menos X a la quinta más X menos 4. A ver, ese polinoma, por ejemplo, que está ahí, ¿está ordenado o no está ordenado? ¿Qué opinan? ¿Ese polinoma está ordenado o no está ordenado, chicos? ¿O no está ordenado? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Claro, sí está ordenado. ¿Cierto? Sí está ordenado. Ojo. Sí está ordenado. Está ordenado en forma decreciente. Está ordenado en forma decreciente. Está ordenado en forma decreciente. Porque, mira. Primero es 6. Luego es 5. Luego es 1. Y luego es X a la 0. O sea, te das cuenta que está en forma decreciente. ¿Ves? Profe, pero no está completo. Claro, no está completo, muchachos. O sea, no está completo, pero sí está ordenado en forma decreciente. En forma decreciente. ¿Ya? Backdown. Chévere. Chicos, y por ejemplo, ¿qué pasaría si un polinomio está completo y ordenado a la vez? Mira, si un polinomio está completo y ordenado a la vez, ojo, completo y ordenado. Siempre que un polinomio esté completo y ordenado, siempre que esté completo y ordenado, chicos. Si está ordenado en forma decreciente, los exponentes van a disminuir de uno en uno. Mira, los exponentes disminuyen de uno en uno. Mira, ahí está. El último sería X a la 0, pues, ¿no? X elevado a la 0 sería mi último exponente. ¿Cierto, muchachos? Sería X elevado a la 0. Listo. Está ordenado en forma decreciente. Los exponentes van disminuyendo. ¿Ven? Este sería un polinomio que está completo y ordenado en forma decreciente. Este de acá. Este es un polinomio completo y ordenado. ¿En qué forma, chicos? Ahora, en forma decreciente, ¿no? En forma decreciente. Decreciente. ¿Ok? Siempre está en forma decreciente. En forma decreciente. Ahora, muchachos, la pregunta que te hago es la siguiente. El siguiente ejemplo que está abajo, ¿cómo está? El de abajo. El ejemplo que está bajito, muchachos. El segundo ejemplo, chicos, ¿cómo sería? Es un polinomio que está completo y ordenado en qué forma. ¿En qué forma está ordenado, muchachos? El segundo ejemplo. A ver, coméntame. En forma creciente. Forma creciente, porque comienza con X a la A, con X a la 0. X a la 0. O sea, está en forma creciente. Este es un polinomio completo y ordenado. ¿No? Completo y ordenado. Completo y ordenado en forma creciente. En forma creciente, muchachos. ¿Ok? En forma creciente. Creciente. Listo. Forma creciente, muchachos. ¿Qué pasa acá? Esperen, esperen, esperen. Ya. Entonces, hasta aquí está bien, muchachos. ¿Se entendió más o menos? Más o menos, muchachos. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? Entonces, ya, pero que sí, ¿ah? Pero que sí. Muy bien. Muchachos, ¿cuándo hablamos que un polinomio va a ser idéntico? Cuando hablamos que son idénticos, ¿qué significa la palabra idéntico, muchachos? ¿Qué significa idéntico? A ver. ¿Qué significa la palabra idéntico, muchachos? Que son iguales. Ajá. Correcto. O sea, que son iguales. Básicamente, dos polinomios se llaman idénticos cuando son iguales. Iguales. Cuando son iguales. ¿Ok? Cuando son iguales. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, chicos, cuando tenemos polinomios iguales? Que básicamente, si dos polinomios van a ser iguales, si se cumple. Escúchame, por favor. Por favor, si dos polinomios son iguales, significa que básicamente los coeficientes deben ser iguales. ¿Ok? Si dos polinomios son iguales, ¿es por qué? Porque sus coeficientes son iguales. O sea, debe pasar eso. Aparte de que sus exponentes son iguales, también deben ser iguales. ¿Qué cosa? Sus coeficientes. También deben ser iguales, muchachos, sus coeficientes. Sus coeficientes. Entonces, muchachos, ayúdenme acá, por favor, con un ejemplo. Mira. A ver, ¿sabes qué? Te pongo estos dos polinomios. Mira. Miren. A ver, mira. Observa. Observa el tiburón. Observa, observa, observa acá un ratito. Mira. Menos cuatro. Y acá tengo otro que es Q. Q de X igual a. Y tú, muchachos, son idénticos los dos. ¿Cuánto vale A, B, C? Son idénticos. ¿Cuánto vale A, B, C? A ver. Son idénticos, chicos. ¿Cuánto vale A, B, C? A ver. ¿Quién me dice cuánto vale A, B, C? ¿Cuánto vale A, B, C? ¿Cuánto vale A, B, C? ¿Cuánto vale A, B, C? Luego dice que A vale 6. Y el C vale 9, dice por ahí. Creo que en C falló, ¿ah? Creo que en C falló. C no puede ser, C no puede ser 9, ¿ah? No, creo que C no puede ser 9. Creo que ahí en C falló ya. Así que no vale poner por 2 ni por 3. Creo que ahí falló ya. ¿Ah? ¿Ah? Ahí está, Dios, ¿no? Creo que sí se cumple que el A vale 10. Porque como son idénticos. O sea, como son básicamente idénticos o iguales. Entonces, muchachos, lo que tiene que pasar es que básicamente B menos 6 debe ser igual a 4. Y A menos 1 es igual a 5. ¿Cierto? Uy, ¿qué pasó? Pero, muchachos, esperen, 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 esperen. Claro, ajá, ahí tiene que pasar. Ahí tiene que tener cuidado, muchachos. No sé qué está pasando con... Pero, muchachos, un momentito, ¿sí? O ya te vuelvo a compartir. Esperen, esperen un momentito. Algo está pasando acá con una PPT. Que no me está cargando. Bueno, muchachos. A ver, si te vuelvo a compartir, ¿ok? Esperen un momento. Si te vuelvo a compartir, muchachos. Ja. Bien, muchachos, ahora sí te comparto nuevo. Listo. Entonces, cuando hablamos que un polinomio entonces serán idénticos, cuando básicamente deben ser iguales sus coeficientes, ¿cierto? Básicamente deben ser iguales, muchachos, en los coeficientes, ¿cierto? Bueno, a ver, a ver. Bueno, a ver, muchachos. Esperen, chicos, no sé por qué me está haciendo cargar esto. Voy a abrir de nuevo, ¿ya, muchachos? Porque si no... Espérenme, muchachos, un momentito. ¿Qué? A ver, por acá, muchachos, esperen un ratito. Esperen, 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 esperen. Vamos entonces con la siguiente. Esperen que voy a compartir nuevo, muchachos, un ratito. Ya, creo que ya está. A ver. Ya, muchachos, ahí está. Listo. Creo que ya está. Entonces, muchachos, habíamos quedado, habíamos quedado, muchachos, habíamos quedado que el polinomio son idénticos, básicamente son idénticos cuando son igual coeficientes. Ahora, ¿cuándo hablamos, chicos, que el polinomio es idénticamente nulo? A ver, ¿cuándo creen que hablemos, muchachos, o cuándo hablamos que el polinomio se llama idénticamente nulo? ¿Cuándo el polinomio se llama idénticamente nulo, muchachos? ¿Se acuerdan o se acuerdan? ¿Cuándo el polinomio se llama idénticamente nulo? Cuando, básicamente, si ustedes se acuerdan, muchachos, ojo, se llama idénticamente nulo cuando los coeficientes son ceros. ¿Ok? Se llama un polinomio idénticamente nulo cuando sus coeficientes, básicamente, son iguales a cero. O sea, los coeficientes del polinomio, son chicos, son ceros. Ahí está. ¿Cuándo hablamos que es idénticamente nulo? Cuando los coeficientes del polinomio son ceros. Ahí está. Ceros. Entonces, ahí, básicamente, hablamos que el polinomio se llama idénticamente nulo. Cuando son, básicamente, los coeficientes ceros. ¿Ok? Entonces, si ustedes me ayudan, por favor, ahí, entonces, tendríamos que ver que, que, básicamente, el polinomio es idénticamente nulo cuando los coeficientes son ceros. Siempre que los coeficientes sean ceros, muchachos, se llama polinomio idénticamente nulo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Muy, muchachos. Entonces, hasta acá tienen una pregunta, una consulta, porque, básicamente, ya vamos a entrar a los problemas. ¿Te parece o no? ¿Sí? ¿Te parece para entrar a los problemas? ¿Sí? ¿Quiere que ponga un ejemplo de idénticamente nulo como usted resumirá la teoría? Bueno, la teoría, básicamente, tendrá que tenerlo claro, este, Ángela. O sea, tenemos que tener clara la teoría, porque sin teoría no podemos hacer los problemas. A ver, un ejemplo de idénticamente nulo me pide por ahí, Manuel. Ya, mira, mira, Manuel. Emanuel, chequeámelo, 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 chequeámelo. Chequeámelo, Emanuel. Mira, Emanuel. A ver, este polinomio que está acá, Emanuel, básicamente, te dicen que es idénticamente nulo. Es, o te va a un poeta, y también decía, es idéntico a cero. Idéntico a cero. Ya, si es idéntico a cero, entonces te están pidiendo, Emanuel, ABC. A ver, los que han entendido la teoría de idénticamente nulo, entonces, por favor, ayúdenme a calcular ABC. A ver, ¿cómo calculamos ese polinomio ahí, el ABC? A ver... A ver, muchachos. Ahí está. Claro. Lo que pasa, lo que muy bien, dice que A vale tres. Ya. Correcto. Entonces, ¿qué cosa significa eso, Emanuel? Ajá, así es. Correcto, Emanuel. Lo que dices ahí está bien. Cuando es idéntico a cero, significa que cada coeficiente es cero. O sea, que A menos tres es cero. Que B más cinco también es cero. Y que C menos C menos cinco también es cero. O sea, que el A vale tres. El B vale menos cinco. Y el C vale menos cinco. O sea, quiere decir que el producto de ABC, muchachos, sería básicamente setenta y setenta y cinco. Claro, así nada más. O sea, esa es la teoría de Emanuel. Nada más. Así es, Emanuel. Nada más sencillito o no. Fácil, ¿no? ¿Ve? Facilito, Emanuel. No creo que más... No creo que darle más vuelta, ¿no? Sí, está claro que sí. Ahora sí, pasemos a los problemas, muchachos. Ya, vamos a los problemas. ¿Cuánta es la pregunta número uno, muchachos? Al ojo. Pregunta uno. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien hizo la uno? ¿Alguien? A ver. Veinticuatro meses por aquí. Juan dice, Diana dice que es once. Once, ¿no? Veinticuatro, veinticinco, dice por acá. A ver, escuchen, ¿ah? Miren. Básicamente, muchachos, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Básicamente, muchachos, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Dice que el polinomio está en forma decreciente. Muchachos, una pregunta. Si está en forma decreciente, si el polinomio está en forma decreciente, entonces quiere decir que los exponentes van disminuyendo, ¿cierto? Si está en forma decreciente, quiere decir que los exponentes van disminuyendo, van disminuyendo. O sea, quiere decir, muchachos, que si me ayudas, por favor, si me comentas, quiere decir, entonces, que básicamente, el último exponente va a ser cero. ¿Cierto? El último exponente va a ser cero. O sea, aquí, muchachos, quedaría aquí, ojo, este exponente va a ser cero, el último, porque está en forma decreciente. El que le sigue va a ser uno. Luego, muchachos, básicamente, el que le sigue va a ser dos. Y el muchacho, básicamente, sería tres, ¿no? Sería tres. Eso es lo que va a ser, muchachos. ¿Está bien o no? Estábamos notado, muchachos. ¿Sí? ¿Cierto, muchachos? Entonces, básicamente, lo que va a pasar, muchachos, es lo siguiente, que para que el polinomio esté, básicamente, en forma decreciente, pasa eso. Entonces, muchachos, quiere decir que de ahí, yo puedo afirmar que el D menos cinco es cero. O sea, que D vale cinco. También podemos afirmar que A menos tres vale uno. O sea, que A vale cuatro. También se puede afirmar, muchachos, que N más B vale dos. O sea, quiere decir que, muchachos, el otro tendría que N cuadrado menos uno vale tres. O sea, que N vale dos o menos dos. N vale dos o menos dos, ¿no? N vale dos o menos dos. ¿Ven? ¿Estamos, chicos, o no? ¿Sí? O sea, básicamente, tengo yo el valor de N. Ahora, la pregunta es, ¿cuál codijo? Dos o menos dos, para N. ¿Cuál elegimos, muchachos? ¿N dos o N menos dos? ¿Ven? Menos dos. Muy bien. No puede ser cualquiera, ¿no? No puede ser cualquiera, Diana. Tendría que ser, básicamente, Diana menos dos. ¿Por qué tiene que ser, obligatoriamente, menos dos, Diana? No puede ser dos. Dos no podría ser. ¿Por qué, Diana, no puede ser dos? Dos, porque, básicamente, si es dos, si es dos, entonces, acá tendríamos que B valdría cero. B vale cero. Y no podría ser B cero. ¿Ok? Si N vale dos, es, básicamente, el B tendría que ser cero, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿B puede ser cero? No. Porque el polinomio tiene que estar completo. Entonces, si B valdría cero, entonces el polinomio no estaría completo. ¿Ven? Entonces, básicamente, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, porque, si no, básicamente, no estaría bien, ¿no? ¿Qué, chicos? Ahora sí quedó claro. Sí, ahora sí quedó claro, muchachos. Entonces, la suma quiere decir de D. Pero te piden los coeficientes, ¿no? O sea, vas a sumar D más A cuadrado, más B cuadrado, más N cuadrado, que básicamente sale 41. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Todo okas? Muy bien. Muy bien, muchachos. Todo okas. Todo okas. Todo okas. Muy bien. Chicos, la pregunta número 3. Vamos. Vamos a la 3. Dice que el polinomio es homogéneo. Dice que el polinomio es homogéneo. A ver. Dice que es homogéneo, muchachos. Si es homogéneo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que básicamente el grado absoluto de cada término, ¿cierto? El grado absoluto de cada término, ¿cómo deben ser, muchachos? Deberían ser iguales. El grado absoluto de cada término, chicos, deben ser iguales. ¿Estamos, chicos? Entonces, básicamente, cuando hablamos de polinomio homogéneo, no tiene que pasar que el grado absoluto de cada término deben ser iguales. Entonces, por eso, el grado absoluto del primer término es la suma del exponente de XY. Aquí está. El segundo término sería este de aquí. 3A más 10 entre 2. Aquí está. Luego, el X y el Y le suman los exponentes. Y también, básicamente, da igual, ¿no? ¿Ves? Suma los exponentes. Aquí está, mira. ¿Viste? Ahí está. ¿Te das cuenta? Y luego, muchachos, análogamente en el de abajo, ¿no? También, obviamente, sumando los exponentes, te sale básicamente eso. ¿A ti me siguen, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, chicos, ahora la pregunta es acá solamente qué quería hacer para ir al valor de C. Para ir al C, ¿qué cosa tengo que hacer, muchachos? Hay que jugar con las ecuaciones nada más. O sea, para calcular, muchachos, el valor de C, hay que solamente calcular, hay que jugar con las ecuaciones. Entonces, chicos, voy a igualar las dos primeras. Mira, igualamos las dos primeras ecuaciones. O sea, esta primera igualdad, con esta lo igualo. ¿Ok? Lo igualamos esas dos. Y, obviamente, cuando yo igualo, muchachos, puedo calcular el valor de B. Porque esto de acá lo puedes colocar así. Mira, B. Esto de acá, básicamente, lo puedes colocar así. Tres a medios. Dos B más uno. Y acá también lo pones como tres a medios más cinco. Entonces, muchachos, básicamente, eliminamos el tres a medios. Y me quedaría que B vale dos. B vale dos. B vale dos. ¿Estamos, chicos? Sí, el B valdría dos. Ya está. Muchachos, una pregunta. B vale dos. Ahora, te pregunto lo siguiente. Básicamente, el B valdría dos. Ahora, una pregunta. Ahora, este dos, podemos igualarlo aquí. Estos dos de acá. O sea, este con este. Lo igualamos. Como ya tengo B dos, igualamos estos dos. Tendríamos que tres a más diez sobre dos. Debe ser igual a a más dieciocho más B, que es dos. Entonces, acá tenemos tres a más diez igual. Acá sería a más veinte. ¿No? A más veinte sería. Pero por dos que vas a multiplicar, sería dos a más cuarenta, ¿no? Dos a más cuarenta. O sea, quiere decir que el a vale treinta, muchachos. El a vale treinta. Listo. Y ya con esto, chicos, puedo calcular el valor de C. Porque tendríamos aquí, muchachos, otra vez igualamos tercero con cuarto. Sería a más veinte igual a dos a más C menos tres. De donde, muchachos, tendríamos aquí que veintitrés porque él pasa para acá el tres y el a pasa para acá. O sea, quiere decir, muchachos, que el C vale menos siete porque acuérdate que el a vale treinta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, confirmen, muchachos, si está bien o no. ¿Está bien o no está bien? Confirmen, confirmen, chicos, si se entendió o no se entendió. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, tengo que C vale, el C vale menos siete. Muy bien. Muy bien, muchachos. Perfecto. Muy bien. Correcto, muchachos. Y, muchachos, ahora entonces veamos la siguiente pregunta. ¿Está todo clara acá? A ver, la pregunta número cinco, chicos. Chicos, la pregunta cinco, a ver. Esa pregunta es una tipodeco. Por favor, les pido que lo leamos y que lo entendamos. A ver, te voy a dar treinta segundos, muchachos, para que puedas básicamente leerlo e intentarlo, pues, ¿no? Y dime la clave. A ver, vamos, leo. A ver, chicos. A ver, chicos. A ver, chicos. A ver. A ver, chicos. A ver. Bueno, muchachos, léanlo, por favor. Inténtalo. Y dime cuánto sale, pues, ¿no? A ver. A ver. A ver. Gracias. ¿Listo? ¿Lo leyeron, muchachos? ¿Cuánto sale? ¿Ya lo leyeron? ¿Todavía? ¿Antoní? ¿Ángel todavía? A ver. Ya, vamos entonces los juntos, ¿ok? Porque ya veo que dice que ahí se marearon ya. Ya se han mareado, dice por acá, ¿no? Ya se marearon. Y a ver, miren. Leamos juntos, muchachos, el problema. Vamos a verlo juntos. Leamos juntos. ¿Qué dice el problema? Dice lo siguiente. A ver. Dice, los esposos Alexander y Geraldine se disponen a ahorrar diariamente, dice, 2X menos 1 y AX más 2B, perdón, AX menos 2B más E más A soles. Luego dice, respectivamente, ¿no? Si al cabo de X días, el ahorro de Alexander disminuye en C soles, representado por el problema P de X, coincidirá con el ahorro de su esposa, disminuye en B soles. ¿Cuántos, a cuántos ascendería la suma de ahorro de ambos esposos al cabo de A más M más E días, aumentado en P2 soles? Ya. A ver. Escuchen, ¿ah? Entonces, escuchen, escuchen, escuchen. Miren. A ver. Entonces, muchachos, dice que los esposos Alexander y Geraldine se disponen a ahorrar diariamente esta cantidad de dinero, ya. 2X menos 1 y esa cantidad de dinero, respectivamente. Pero dice que al cabo de X días, o sea, en un día ahorran esto, muchachos. 2X menos 1. Alexander, su esposo. ¿Cierto? Su esposo ahorra en un día 2X menos 1. En un día. En un día. Básicamente, muchachos, ya en dos días ahorraría el doble. En X días, ¿cuántos ahorrarían, muchachos? Sería así. Al cabo de X días, muchachos, se va a ahorrar esta cantidad de dinero. Al cabo de X días, se ahorra esta cantidad de dinero. 2X menos 1 por X. Para Alexander. Y para Geraldine, ahorraría el AX menos 2B más E más A por X soles. Eso es lo que ahorraría en X días. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? Entonces, muchachos, entonces, ¿qué dice el problema luego? Dice, si al cabo de X días, el ahorro de Alexander disminuido en B en C menos C soles, disminuido en menos C soles, o sea, el ahorro de Alexander, que básicamente es este de acá, él es el ahorro de Alexander, disminuido en C soles. Entonces, muchachos, cuando yo disminuyo en C soles, básicamente pasa esto. Menos menos C. Ahí está. Entonces, quedaría, muchachos, aquí 2X menos 1 por X más C. Y luego, ¿qué dice? Que coincidirá. Significa que igual. Esta significa la palabra coincide. Coincidirá. Significa que debe ser igual. ¿Con quién? Con el ahorro de su esposa, disminuido en B soles. ¿Con quién? Este es el ahorro de su esposa. ¿Pero le vas a disminuir cuánto? B soles. Disminuido en B soles. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, ahí, me ayudas, por favor. Entonces, esto de acá tenemos que igualarlo. No sé si estamos bien, muchachos. ¿Estamos que se entienden que igualar eso de ahí? A ver, confirmen eso. ¿Está bien o no está bien, chicos, la igualdad? Confírmame. ¿Sí? ¿Se entiende la igualdad? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, muchachos, de ahí, básicamente, ya tendríamos que simplemente hallar con esa igualdad, hallamos el A, B y C. Entonces, muchachos, ahí tengo, mira, le he ordenado bonito. Lo ordené bonito, muchachos, ahí, si ustedes me ayudan. Sí, ahí está, ordenado bonito. Y, muchachos, ahí ya puedo conseguir el A, B, C. ¿Cuánto vale, básicamente? Sí, correcto, Emanuel, así es. Azuel, así es, Emanuel, así es. Es correcto. Cuando son iguales, es la palabra idéntico. ¿Ok? Siempre que cuando tengan iguales, son idénticos, ¿no? Entonces, muchachos, cuando yo, básicamente, tengo esa igualdad, me ayudan, por favor, acá y decir, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A, muchachos? El A vale 2. El A más C menos 2B vale menos 1. Y el C vale menos B. ¿Estamos chicos o no? Hasta ahí, ¿me siguen o no me siguen? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, chicos, de ahí, ¿cuánto vale ya el valor de ABC? Ahí está, muchachos. El A vale 2. El C vale menos 1. Y el B vale 1. ¿Ve? Entonces, ya tengo ABC. Entonces, chicos, con ABC ya tengo prácticamente todo. Porque te dicen, muchachos, que el PDX es... Básicamente, este polínomo de acá. Ya repasando el valor de C, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te piden, muchachos? Te piden el ahorro en cuántos días. Dice... Primero, calculamos PD2. Bueno, PD2 creo que sale 5. Al hallar PD2, muchachos, te sale 5. PD2 te sale 5. ¿No? Evalúas con X es 2 y sale 5. Entonces, en AMAEMACEM días, ¿cuántos, muchachos, AMAEMACEM? Dos días, ¿no? Entonces, en dos días, ¿cuántos ahorran juntos? Básicamente, este es ahorro juntos, ¿ves? ¿Cierto? El ahorro juntos de los dos muchachos sería 2 por 2X menos 1 por X. Siendo X 2, X tiene que ser 2, muchachos, porque son los días. Serían dos días, muchachos, ahorrarían básicamente 12 soles juntos. Ahorrarían 12 soles juntos, muchachos. O sea, quiere decir, muchachos, que lo que ellos ahorran es... En dos días, ahorran 12 soles juntos. Pero, ¿aumentado en qué piden? Aumentado en PD2. O sea, serían, muchachos, los 12 soles más PD2, que vale 5. O sea, muchachos, la respuesta tendría que ser 10 y 17. A ver, confirmen eso, muchachos, que está claro que 17 es la respuesta. A ver, por acá dice, la hecha, lo último puede repetir. Ahí dice, por acá. Ya. A ver, lo que pasa, lo que pasa, la hecha, si tú lees el problema... A ver, por favor, la hecha, mira. Dice, vamos a leer el problema juntos otra vez, ¿ya? Vamos a volver a leer juntos el problema, para que ustedes lo puedan chequear. Miren. ¿Qué te piden? Dice, ¿a cuánto ascendería la suma de los ahorros de ambos esposos? Al cabo de AMA, EMAC, días. O sea, ¿te piden al cabo de cuántos días? Al cabo de dos días, ¿no? Al cabo de dos días. Porque AMA, EMAC vale dos. O sea, juntos, ¿cuántos ahorran? ¿Cierto? Entonces, en dos días, ¿cuántos serían, muchachos, el ahorro? Sería en el primer día, ahorrarían cuánto. Reemplazas acá, pues, ¿no? Ojo que cuando yo... Se supone que cuando igualamos, el ahorro sería este de acá, para Alexander. Y se supone que debe ser igual para quién. Tendría que ser igual para quién, para... Para Geraldine, ¿no? Perdón, para Geraldine. Sí, para Geraldine. Así nomás. Es ahorro en X días. Pero como te dicen, muchachos, este es para X días. Pero como te piden el ahorro de los dos, por eso lo multipliqué por dos. ¿Me siguen, entonces? ¿Sí? El ahorro de los dos, muchachos, básicamente sería... Acá está. Dos X menos uno por X soles. ¿Cierto? Entonces, como te piden el ahorro de los dos, sería dos por dos X menos uno por X. Pero ¿qué te piden al cabo de dos días? Entonces, cuando X vale dos. Entonces, cuando tú reemplazas con dos, te va a quedar acá cuatro así, ¿no? Así te quedaría. ¿Cierto? Y eso va a ser básicamente doce. Entonces, básicamente serían los doce soles, que ahorrarían en esos dos días. Entonces, pero te piden aumentado en P2. O sea, te quiere decir que te piden aumentado esos doce soles, más P2 que vale cinco. ¿No? Entonces, la respuesta tendría que ser básicamente 17. ¿Quedó claro la hecha o todavía no? A ver. ¿Qué dice por acá? A ver, la hecha dice. Profesor, ¿pero por qué se toma la suma de ambos esposos la ecuación de Alexander? Claro, porque son iguales. O sea, si tú reemplazas aquí este Heraldín, sería... A ver, si tú reemplazas acá, sería con A, B, con... Hallando A, B, C, pues, ¿no? Si tú sabes el valor de A, B, C, se supone que tiene que ser igual que el ahorro de él. Mira. A ver, si A vale... ¿Cuánto valdría? Creo que A valdría uno, ¿no? No me acuerdo. ¿Cuánto vale A? A ver, a ver. El A valdría... Ah, no. El A vale dos. El A vale dos. El C menos uno y el B uno. Ya, vamos a reemplazar el A. El A vale dos. Sería dos X. El A vale dos. Ayude, muchacho. ¿Cuándo era el B? El B creo que era uno y el C menos uno, ¿no? Así estaba. Así era. El A dos, B uno y C menos uno. Olvido, ¿verdad? Espera, espera, espera. No. Sí, B uno y C menos uno. Está bien. Ya. Entonces, quiere decir que cuando yo reemplazo acá, tendremos... Menos dos... Menos uno más A, que es dos. Entonces, si te das cuenta, la hecha, acá él con él se va y me quedaría dos X menos uno. O sea, sale igual. O sea, este es el ahorro de Kine, de Heraldín. Si tú reemplazas con ABC, aquí la hecha sale lo mismo. Sale igual. O sea, sale lo mismo. Entonces, por eso, cuando tú hablas del ahorro de ambos, se ven ser iguales el ahorro en este caso. Por eso el ahorro de los dos sería básicamente esto de aquí, multiplicado por X y por dos. Porque estamos multiplicando básicamente el doble de esto, pues, ¿no? Ahora sí, ¿quedó claro la hecha o no? No sé si está bien la hecha. Ayúdame, por favor. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Entonces, muchachos, ya con eso ya tenemos el valor que le están pidiendo. Ok, 17, ¿no? 17, 17 soles. Muy bien. Muy, muchachos. Seguimos entonces. Y ahí, bolito. Vamos. Para esa pregunta número 6, muchachos, igualito te voy a dejar unos minutos para que lo intentes tú. Y me digas cuánto sale la respuesta. Vamos. Te dejo ahí un minuto para que lo pienses, para que lo hagas. Ok. Te dejo ahí un minuto para que lo hagas. A ver, chicos, vamos, léanlo, por favor, bien. Lo que ustedes tienen que leer es bien, muchachos. Si ustedes leen bien, van a hacer un buen examen. Si no se lee bien, ahí estamos mal, ¿no? A ver, vamos. A ver, muchachos, vamos a hacerlos juntos, ok. Dice, las edades de varios hermanos están representadas por los exponentes de un trinomio homogéneo. Ahora, luego de acá, muchachos, y ordenar en forma creciente. A ver, luego dice. ¿Cómo dice por acá? Me dijiste que era fácil, tiburón, pero fácil la suma. Lucas. Está buena, está buena, está buena, está buena. A ver, las edades de varios hermanos están representadas por los exponentes de un trinomio, dice, ¿no? Ya, homogéneo. Ojo, trinomio homogéneo. Trinomio homogéneo. Ojo, trinomio homogéneo. Luego dice, y ordenado en forma creciente. Ojo, y ordenado en forma creciente. En forma creciente. Respecto a la variable X. Y en forma decreciente. Respecto a Y. Luego dice, si el grado relativo de X es 30, y el grado relativo de Y es 24, y cada uno de los hermanos se llevan más de dos años de diferencia, hay la edad de tercer hermano sabiendo que hay dos hermanos cuyas edades son múltiplo de 7 y el grado de homogéneo de P es 35. Te apuesto que ya volaron, ya. Te apuesto que ya volaron. Ya están diciendo, profe, ¿qué está hablando? Profe, ¿qué ha dicho? ¿Cómo, cómo, profesor? Ya volé, profesor, no quiero hacer nada. Te apuesto, ¿eh? Están pensando eso. Pero, chicos, está fácil. Primero tienes que imaginarte. Primero te comienza con esto. Imagínate, dice que están hablando de un polinomio que es homogéneo y básicamente tiene tres términos. O sea, miren, muchachos. Mi polinomio va a ser así. Este es mi polinomio que es homogéneo. Este de acá. Tú tienes que poner letras. Así. Esto que está aquí, muchachos, es básicamente el polinomio. Ese es el polinomio, chicos. Básicamente homogéneo. Y además, dice que es creciente respecto a la variable X. ¿Ok? Básicamente, es creciente respecto a la variable X. O sea, ojo acá. Acá debe ser X. Acá debe ser Y. Acá debe ser D, ¿ya, muchachos? Aquí en la pequeña corrección. Acá debe ser D. Aquí debería ser D, no A, muchachos. Ahí póngale D. Aquí debe ser, muchachos, D. No debe ser A. Debe ser D. Ahí está. D. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí, muchachos? Dice que está en forma creciente respecto a la variable X. Y respecto a Y en forma decreciente. Una pregunta, chicos. Entonces, ¿yo puedo firmar eso o no? Bueno, si está en forma creciente respecto a X, significa que el exponente mayor de X es el E. Ese es el exponente mayor de X, el E. Y está en forma decreciente respecto a Y. O sea, quiere decir que el exponente mayor para Y es el B. ¿No? El B. ¿Cierto? El B. Entonces, chicos, ahí ya básicamente, si me ayudas. Miren, por favor. Dice que el grado relativo de P es 30. Entonces, muchachos, una pregunta. El grado relativo de X es 30. O sea, ¿sí o no que al ojo yo puedo afirmar que el E vale 30? ¿Cierto, muchachos, que el E vale 30 o no? Al ojo. ¿Por qué? Porque es grado relativo de X. O sea, se supone que el exponente mayor de X es el grado relativo, ¿no? O sea, quiere decir que el E vale 30. ¿Cierto? Y dice que el grado relativo de Y es 24. O sea, quiere decir que el exponente mayor de Y es 24. Y para nosotros, ¿quién es el exponente mayor? El B. ¿Sí o no? Ese es el mayor, porque está en forma decreciente. No sé si me siguen, muchachos. Ayúdame, por favor, si está bien hasta ahí. Sí, entonces ya puedo obtener el E y el B. ¿A ti me siguen, chicos, o no? Confirmen eso. Si se entendió que el B y el E lo puedo controlar al ojo con los datos que tengo ahí. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Más claro que el petróleo? ¿Más claro que la chicha morada? Ya, perfecto. Ahora, chicos, pregunta. Pregunta. Dice que su grado de homogeneidad es 35. ¿Qué indica grado de homogeneidad, muchachos? Indica que la suma de los exponentes, o sea, el A más B debe ser igual a C más D y debe ser igual. Y debería ser igual también, muchachos. ¿A quién? Debería ser igual a E más F. ¿No? Debería ser igual al E más F. Y todo debe ser igual a 35. Todos muy bien, Emanuel. Todos suman 35. Y está correcto. Correcto, Emanuel. Así es. Ahora, una pregunta, muchachos. Tengo B que vale 24. Entonces, ¿cuánto vale A, muchachos, al ojo? ¿Cuánto vale A? El B vale 24. ¿Cuánto vale A? El A vale 11. Muy bien. El A vale 11. Ahora, el E vale 30. El E vale 30. El E vale 30. El F, entonces, ¿cuánto vale? El F vale 5. El F vale 5. ¿Ve? 5. El F vale 5, porque ya tengo entonces ahí. Ahora, muchachos, la pregunta que te hago es la siguiente. Quedaría C más D. Entonces, C más D vale 35, muchachos. C más D, 35. ¿Pero qué dice el problema luego? Miren lo que dice, ¿eh? Dice, cada hermano, cada uno de los hermanos se llevan más de dos años de diferencia. Dice, hay la edad del tercer hermano, sabiendo que hay dos hermanos, mira, ojo con eso, hay dos hermanos cuyas edades son múltiplo de 7. Ah, ya, pregunta, muchachos. Se supone que los hermanos tienen estas edades de 11, 24, 11, 24 años, 30 años, 5 años, pero justo aquí en este 2, en estos 2 muchachos que C más D, se supone que ahí deben estar, ¿quiénes? Lo que son múltiplos de 7. Muchachos, díganme, por favor, díganme, por favor, dos números que sean múltiplo de 7 y que sumados estén en 35. A ver, ¿quién me dice, muchachos, dos números que sumados sean múltiplo, que sumados estén en 35 y que además sean múltiplo de 7? Ajá, claro, muy bien, claro, correcto. Entonces, podría ser, muchachos, que el C sea 14 y el D sea 21 o viceversa, 21 y 14, ¿cierto? Porque ambos son múltiplos de 7, ambos son múltiplos de 7, ¿cierto, muchachos? Entonces, tenemos básicamente dos casos. ¿Pero qué te piden, muchachos, la edad de ser hermano? Ah, o sea, quiere decir, muchachos, que la edad de ser hermano, ¿quién podría ser? Podría ser el C o el D. O sea, la clave tendría que ser, muchachos, 21 o 14, ¿cierto? Tendría que ser la clave 21 o 14, pero como no hay 14, porque obviamente 14 no está en la clave, tiene que ser 21 la respuesta obligada. ¿Están, muchachos? Entonces, si se dan cuenta, la clave sale 21 porque no hay 14, en este caso. Y acuerda que te piden la edad de ser hermano. Se supone que el tercer hermano podría ser básicamente el C o el D. El C o el D es el tercer hermano, muchachos. Cualquier de los dos. En este caso, la clave tendría que ser 21 porque no hay respuesta para, en este caso, para el 14. Bueno, muchachos, ¿qué te parece el problema? ¿Está claro, muchachos, o no? Más claro que el petróleo. Más claro que la chicha morada. Más claro que la mentira de tu ex. ¿Todo bien, muchachos? Sí, era puro floro, exacto. No era puro, como que puro floro, pero tienes que tener claros los conceptos, o sea, tienes que tener claros los conceptos de homogéneo, los conceptos de grado relativo, grado absoluto, ¿no? Hay que tener claros a esa parte de ahí. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, básicamente, ya por hoy acá nos quedamos. Aquí, por hoy nos quedamos, muchachos. Claro, pero lo que pasa, Diana, es que con esos valores no cumple. A ver, si tú reemplazas con 28 y 7, a ver, yo quiero que me verifique si cumple esta condición de acá. ¿Cumple estas condiciones de acá, muchachos? Si me cumple esta condición de acá, tienes que verificarlo. Si cumple con esta condición, habría un caso más, pues, ¿no? Pero creo que con esas condiciones que tengo ahí, que A menor que C menor que E, no cumpliría, creo, con 7 y 28. Creo que con esa condición no cumple. Por eso hay que tener cuidado, Diana. Claro, no cumple. Ajá, ¿ves? Ya, muy bien. ¿Correcto, muchachos? Exacto, deben ir hasta medio de los años. Bueno, chicos, entonces, espero que hasta acá estemos bien. Cubrense un montón, muchachos. Cubrense un montón y nos vemos ya el próximo año a la misma hora y por el mismo canal. Ya, chicos, cuídense bastante. Estudien, por favor. Y nos vemos el próximo año, chicos. Que pasen un feliz año de los de familia. Chau, chicos. Feliz año para todos. Cúídense. Sean felices, muchachos. Chau. Buenas días. Bueno, adiós con todos. Chau, muchachos. Cúídense. Feliz año nuevo, tiburón. Chau, chicos. Cúídense. Chau, chau, chau. Sean felices. Pueden hacer también ya. Chau, chicos. Cúídense. Párensela bien. Like, chá. Párensela bien. Germán, Diana, Emanuel, Juan. Todos, muchachos. Cúídense bastante. Ya. Chau, Frank. Chau, Valeria. Feliz año para todos. Chau, Isabel. Cuídate. Santiago. Chau, Santiago. Cuídate. Hasta el próximo año. Chau, 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 muchachos. Cúídense. Buenos días con todos. Chau, chicos. Sean felices. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.